Hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más Hoy tenemos más historias paranormales que me mandan al mail Ya les dije antes en el anterior video que me pueden mandar más historias a mi mail y a instagram Los leo obviamente y me fijo cuáles pueden entrar en el video Hoy tenemos tres diferentes historias para contar Al lado tienen mis redes sociales y sin más, empecemos En el año 2017, más precisamente en diciembre, con mi familia y tres familias no tan numerosas amigas Fuimos a Santa Teresita Si no conoces esa parte del Partido de la Costa, es un pueblo bastante chico Donde en época de no temporada es algo desolado Alquilamos una casa un poco chica, pero entramos todos bien Había dos camas matrimoniales y tres cuchetas donde estuvimos toda la semana Lo paranormal empieza acá El primer día que llegamos nos atendió la mucama de la dueña que estaba limpiando su casa Había tres casas Una grande adelante, que era de la dueña Una pieza chiquita y la nuestra Nos dijo Quédense esperando afuera Que en un rato llega Salomé, que está en un velorio Le vamos a decir Salomé a la dueña de la casa en esta historia Tal y como dijo la chica, un momento después llegó Salomé en el auto Nos hace pasar a la casa de atrás y nos explica cómo es todo para después irse Cuando entramos en la casa sentí una vibra rara, pero no dije nada Dejamos nuestras cosas en el único cuarto que había Y con mi mejor amigo vimos una muñeca de trapo que estaba colgada en la pared caerse Pero no le dimos importancia Esa misma noche, Salomé llegó a decirnos que se podía llegar a cortar la luz Por la fuerte tormenta que se había anunciado Pero no vino sola, sino que tenía una caja bastante particular Parecía una urna con las cenizas de alguien Entonces pensé que podía ser los restos de esa persona De la que fue al velorio antes mencionado por la mucama Ella nos dijo que podríamos entrar y salir cuando querramos Pero que no entremos al cuartito que estaba en medio de las dos casas Porque iba a poner las cenizas de su mamá fallecida hace un par de días La luz se cortó y a las dos horas volvió Pero ya era hora de dormir Entonces fuimos al cuarto Fue ahí cuando nos percatamos que la muñeca que se cayó Había vuelto a su posición anterior Lo cual no podía hacer porque no estuvimos en todo el día Nuevamente lo ignoramos Pero escuchamos la risita de una nena chiquita que luego empezó a llorar No había ninguna nena chiquita en ninguna de las dos casas Cuando nos despertamos notamos que arriba del ropero había una placa que decía En memoria de la niña más risueña 2002 a 2017 Desde ese momento no pude dormir bien Y me daba miedo todo el ruido El último día antes de irnos cuando salimos de la casa Se escuchó el llanto de una señora proveniente del cuartito del medio Y luego una voz Parecida a la de la nena Que decía Te extrañé mucho Es hora de que llegaras Salomé nos dijo que era normal escuchar la risa y el llanto de una nena Porque era su hija que había fallecido 10 años antes de que nosotros llegáramos allá Pasemos a la siguiente historia Que la manda una chica llamada Naomi En mi escuela siempre se lleva a cabo un campamento Siempre en la misma estancia En todas estas oportunidades sucedieron cosas a las cuales no les veo mucha lógica Estaba con mis compañeras en el tiempo libre caminando por toda la estancia Y vimos una casa rodeada de guardias Cosa a la cual no le prestamos demasiada atención, en fin Cayó la noche, yo y mis compañeras estábamos charlando en la carpa Hasta que una dijo que rondaba una leyenda entre esa casa Y lo que a simple vista se podía observar En la entrada de la casa En la casa yacía una especie de vidriera, altar En la cual adentro había una muñeca que aparentaba ser de porcelana Tenía el pelo negro, portaba un vestido blanco Y el color de sus ojos era indefinido Pues decía que cambiaba de color Carcomidas por la curiosidad, mis amigas y yo decidimos dormir unas 4 horas Para que a las 2 podamos ir hacia esa casa Pues sabíamos que los profesores estarían dormidos Dicho y hecho nos dormimos y a las 2 de la madrugada Empacamos varias cosas en una mochila grande que tenía una de mis amigas Pusimos linternas, uno de nuestros celulares, unos binoculares que lleve yo Y un cubierto, más específicamente un cuchillo Emprendimos el viaje, hacía bastante frío a esa hora pero nos aguantamos Nos escondimos tras un arbusto que quedaba al lado de la casa Para fijarnos si nos seguían allí los guardias Y efectivamente, no estaban Caminamos sigilosamente hacia esa vidriera Y pudimos apreciar a la famosa muñeca Era tal cual nos la describió nuestra amiga De inmediato le tomé una foto Y las 3 observábamos a la muñeca intentando encontrar algo Lo que fuera, una frase, código, lo que sea para que cuando salgamos de allí Podamos contar la historia con muchos más detalles Mientras hacíamos nuestras teorías Hasta que... Escuché un suspiro Y no había sido ninguna de mis amigas Seguido de esto, la puerta de la casa se abrió bruscamente de la nada Haciendo mucho ruido Inmediatamente nos fuimos corriendo y por un momento miré hacia atrás Y contemplé una silueta femenina De la que parecía ser una adolescente Al llegar de nuevo a nuestra carpa Cerramos el cierre y nos quedamos más de una hora con el cuchillo en mano Abrazadas Haciéndonos más teorías hasta que nos agarró sueño y nos fuimos a dormir Al día siguiente volvimos a la casa Por alguna razón los guardias seguían sin aparecer Mientras hablábamos de lo ocurrido la noche anterior Vinieron dos personas que no eran ni profesores, ni compañeros, ni guardias Nos dijeron, váyanse de acá Enojadas Nos fuimos y ahí concluyó todo A día de hoy seguimos sin saber qué pasó Y es así como llegamos a la última historia Recuerden que pueden recomendarme en mi Instagram o en mi mail diferentes historias paranormales Que les hayan pasado Es más fácil para mí leerlas ahí Por eso les estoy diciendo esto Ahí abajo tienen los links Así que no se olviden de que si tienen una historia me la pueden contar Pasemos entonces al final de este video Hola Vic, quiero compartirte mi historia paranormal Hace ya 10 años nos mudamos mi familia y yo a una nueva casa Era una casa pequeña Compartía mi cuarto con mi hermana menor Y mi hermano dormía en otro cuarto Yo tenía 18 y era mi primer año de universidad Teníamos una semana más o menos de habernos mudado Y mi hermano estaba acostado en el suelo de su cuarto Las habitaciones quedaban una frente a la otra Con el único baño en la parte del medio Las puertas estaban abiertas Y con mi hermana estábamos en nuestra habitación Recuerdo que mi hermano estaba tranquilo Cuando de repente salió corriendo Donde nosotras, asustado y pálido Nosotras le preguntamos qué había pasado Y él nos dijo Que había visto la celuleta de una mujer Con un vestido largo Cruzar por uno de los cuartos Nosotras nos reímos Y tratamos de convencerlo de que Eran las cortinas del cuarto Que con el aire se habían movido Y nos olvidamos de eso Un mes después más o menos Tenía semana de exámenes Y era una loca con el estudio Había tomado la costumbre de dormirme Y despertarme tipo 3 o 4 de la mañana A terminar de estudiar Para ir fresca a la universidad Ese día me desperté No recuerdo bien la hora Pero sí sé que estaba entre las 4 am Me puse a estudiar en el comedor de mi casa A espaldas del baño El cual había usado cuando me desperté Y había dejado con su puerta abierta Cuando de repente Escuché el chasquido del interruptor Y vi la luz de reojo Apagar y encender como en tres ocasiones Como estaba a espaldas No quise girar del todo Me dio mucho miedo Y empecé a orar Me calmé Dejé que pasar un rato Y me levanté de la silla Me fui a dormir Le comenté a mi mamá Lo que me había pasado Pero ella solo me dijo que me calmara Que podía haber sido la falta de sueño Unos dos meses después A mamá le pasó algo muy extraño Y peligroso Ese día ella comenta que eran las 10 am Cuando se dirigía a ver la televisión En su cuarto En ese momento ella se desliza Con un charco de agua Que había enfrente Y se pega un golpe muy fuerte En la cabeza Con uno de los marcos de la puerta En ese tiempo teníamos dos perras Y ellas no dejaban de ladrar Mamá no entiende Cómo llegó el agua A ese lugar No había fugas Ni goteras No había llovido Y ella estaba sola No había limpiado con agua Así que lo tomamos como un accidente Pero lo que más nos sorprendió Fue cuando mi abuela llegó de visitar A pasar unos días con nosotros Pero una mañana sentados en la sala Le dice a mi papá Que ella se quiere ir Porque le había pasado algo horrible en la noche Ella dormía con mi hermana y conmigo Y es ahí cuando vio A un hombre al pie de su cama Que luego empezó a caminar Hasta llegar a su lado Y que la empezó a ahorcar Que ella no podía hablar Miré a mi papá muy asustado Y después de eso nos reunimos en familia Mis padres nos empezaron a preguntar A mis hermanos y a mi Si habíamos visto o sentido algo similar A lo de mi abuela Pues yo relaté mi historia Mi hermano la suya Pero mi mamá tenía muchas más Como que su tele se había cambiado de canal muchas veces Que encontraba las luces de la sala y comedor encendidas en la mañana Que siempre le cambiaban las cosas del lugar Y culpaba a papá Pero él no era Llegamos a un sacerdote para bendecir la casa Aunque después de eso no sentimos nada más Solo vivimos en esa casa por dos años Y nos mudamos Nunca más se sentía un miedo tan horrible como esa noche Y espero no volver a sentirlo Y es así como terminamos el video de hoy Espero que les hayan gustado las historias Ya saben que pueden mandarme más abajo En los links que les dije antes Están ahí en la descripción Y probablemente también en los comentarios Acá al costado tienen a mis patreons Si quieren saber más al respecto También hay un link abajo Recuerden que si les gustan estos videos Por favor denles like Así apoyan al canal un poco más Y compártanlos Si quieren ver más de este tipo de videos Así que Espero que les haya gustado Acá tiene un video nuevo Acá tiene un video recomendado Se pueden suscribir haciendo click en mi cara Y nos vemos en otro video Adiós